Como dice, como dice Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí Como te voy a olvidar Como te voy a olvidar Dame mambo, come on Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale boca a la mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale boca a la mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Un poquito, te quiero sentir, dame un cantito, acércate, te necesito, quiero contigo, bailar pegadito, bailando tanto que mi bella se dejó, me aprovecho y pa, 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 la toco y pa, 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 voy dando la toquera y me hagas el amor, me aprovecho y pa, 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 la toco y pa, pa. Este menor que usted, la que conoce, su forma de actuar, me va a enloquecer,